¡Buenos días amigos y amigas! Son las 11.28 de la mañana Y acabo de terminar de editar el vlog Este, va a salir en un ratito Este, pensé que lo iba a carcer temprano Pero era un montón que tenía que editar Entonces ahí está Pollo No, no hubo trabajo para ellos hoy Pero vamos por su cheque Gracias a Dios, pa' la renta Y pues sí, vamos a pasar por su hermano Y después, pues hay cosas que hacer en la casa Como limpiar, de comer, etcétera, etcétera Nos vemos el ratito ¡Gracias! 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 ¿Te vas a acostar? Buenas tardes 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 Estoy aquí en el party de la niña de un ex compañero de Los Príncipes del Pacífico. Mi compañero de apoyo del grupo. No les dije de quién era hace ratito que les dije. Y me acordé ahorita de la niña de Diana, de Diana Vlogs, porque... ¿Qué es otra? Uno de los ex príncipes. Por favor. Por favor. ¿Qué no? Yo casi dije... Oh, ahí está. Oh, quiere volver a ser príncipe. Va a volver a ser príncipe, yo creo. Si dices, ¿por qué va a volver a ser príncipe? No sé. Pero me acordé de la hija de Diana porque le pedí una cerveza. Y la otra vez subí un video bien cura y dice, quiero tomar cerveza. Si no lo han visto, les pongo el link aquí abajito para que miren qué curadita la niña cantó la canción esa. Bueno, saludos. Pues me voy a tomar una a su salud. Salud. Light. Light. No quería light, pero yo creo no comprar una de las regulares. O me están queriendo decir algo. No. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que está bien chiflado pero muy enamorado Que yo soy un loco Que está bien zapado Amigas ya nos venimos a la casa Porque estaba haciendo mucho frío para Leo Y para Nomi también porque no me llevé suéter Para los niños más que nada pues Para Julián también Y aparte de Julián ¡No papi! Julián Estaba tomando algo Y se le cayó todo aquí Pues estaba mojado Este... ¡Cámate! ¡Cámate! ¡No! Y pues sí Nos venimos a la casa Ya este... Pollo para tocar No sé si era Quinceañera o algo O qué Pero bueno ¡No Leo! Ya estamos aquí Y estoy viendo Jane the Virgin ¡No Leo! ¡No! ¡Ay me quiere morder! Ok amigos Nos vemos al ratito Sale pues aquí estamos Este ya Llegué hace como una hora Pero este Estaba para hacerme algo de cenar Pero no había soda Y luego No había Este Frijoles hechos Así de Machucado pues Entonces dije Ah bueno Como aquí A la vuelta Dos Por unos cinco minutos Está este ¿Qué suena? Está Un McDonald's Y dije Ah bueno Pues voy a agarrarnos Una hamburguesilla Este No hubo chanza De 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 bloquearles un poquito De la tocada Andaba un poquito ocupado Luego Hay unas bronquillas Ahí con el sonido No conocen con la gente Perdón De De la fiesta Y que esto Y que lo otro Pero Logramos este Sacar todo Les prometo que en la próxima presentación Si les voy a grabar Algo Hay que hacer un videito Ahí para que Este Chequen como Como trabajamos Como hacemos todo el rollo Y bueno Por lo tanto Aquí está mi comida Mi hamburguesa Mis papas Yo no chiquen Nada que sellamos Ahí está Sale pues Saludos Buenas noches Buenos días amigas Me acabo de levantar Son como las nueve y media Ay Está lloviendo bien Rico afuera Ay disculpen mi cara Voy a rascar este Que mi mamá Tiene huevo a rascarlo Se lo voy a rascar yo Buenos días amigas Nos estamos viendo Feliz domingo Mi quechito Guadalupe Mírenlo Mírenlo Mi quechito Mi quechito Mi quechito Mi quechito Está bien rico Bien frío Amigas Yo voy tomando mi cafecito Y amigos Sorry También saluda a ustedes Estoy viendo Jane the Virgin Voy ahorita a ir a la tienda A traer algo Para hacer de desayunar Y no sé que hacer Es de comer Para este día frío Quiero hacer algo así Rico Calientito A ver qué Sale buenas tardes Estamos aquí Hoy es un día lluvioso Como pueden ver La lluvia está cayendo Este Son días que Que están padres Para quedarse así En la casa Este Aquí la puerta Las ventanas Ver la lluvia caer Este No No me lo esperaba Que fuera a caer lluvia ahora La noche Que tocamos Cuando salí Del lugar Estaba el cielo azul Azul pero limpio No estaba nublado Nada de eso Y de repente Se levanta uno Y está todo este rollo Pues A ver Ahí vamos a comer Ahorita les enseñamos Ahí ha salido atrás Me está hablando Pero ahí está Sale pues chido Hola amigas Estoy viendo Grey's Anatomy Es dominguito Y está haciendo mucho frío Ahorita me voy a poner un suétero Me traigo una cobija Este Se me antoja un té Yo nunca tomo té Pero como que ya me cansé De tomar café Porque de ayer me hice 12 Ahora uno Y es como que Está pesadito Ahorita un tecito Se sentiría así rico Este ¿Cuándo van a poner Su arbolito de navidad? Los que celebran Porque yo sé que muchos No celebran eso Este Yo lo pienso poner El 15 Este mes Este Nos gustan mucho Los holidays Así que sí Leo se durmió un ratito Y como podrán ver Tengo un cochinero No limpiado Y ni quiero Nomás echarme aquí A ver la tele Voy a hacer Albóndigas En chipotle Diana me dio la idea De que hiciera Las albóndigas En chipotle Había pensado en albóndigas Y ya había dicho No Albóndigas Pero no había pensado En albóndigas En chipotle Y suena bien eso Y a mí Ahorita se las enseño Cuando las hagan De desayunar Hice Frijoles Con papas Huevo Y unas chuletas Ahumadas Está bien bueno Canta En el micrófono Jálalo Para abajo Así para abajo Pa 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 Jálalo Ándale Ándale pues Una Dos Tres Tú eres Mi baby Canta ¿No vas a cantar? ¿No vas a cantar? Aquí mis albóndigas De chipotle Aprovecho Se miran bien buenas ¿Verdad? Mmm Tengo mucha hambre ¿Verdad? Tres ¿Verdad? Tres